Bueno, ya estamos aquí. Como le decía, vamos a hablar de poesía. Está con nosotros José Pilar Muñoz Ledo, activista cultural, poeta, escritor y organizador de lo que es ya el segundo Encuentro de Poetas México-Chile. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Colaborador de Zona Franca, en receso. En receso. Estamos en pausa todavía por exceso de actividades. Muy bien. Pues hoy quiero invitarlos al Encuentro de Poetas México-Chile. Estoy organizando con el escritor y editor Daniel Rojas Pachas. ¿Chileno él? Él es chileno, tiene la editorial Sinosargo. Y él se vino temporalmente a León. Y bueno, ahí hicimos vínculo, que éramos nexos. Y ya estamos... Bueno, él me invitó a organizar. Hace un par de años se reunieron por primera vez y me acuerdo que fue un éxito. Sí, nos fue bastante bien. Hicimos un primer Encuentro de Poetas. Bueno, ya van dos, de hecho. Si contamos este, ese fue el segundo. Este sería... El tercero. El tercero. El primero fue con Carlos Hugo González, Pedro Mena Bermúdez, un servidor. Y ahora pues me toca a mí organizar esta edición con Daniel. ¿Qué poetas vienen? ¿Quiénes van a estar de aquí, leoneses o mexicanos? ¿Las actividades platicadas? Bueno, vienen... Nos visitan Gladys González, que ya nos visitó en alguna ocasión. Buena poeta chilena. Excelente. Conocimos sus textos por ti aquí en... Sí, los publicamos en la sección de poesía, de 12 voltios se llamaba, ya me acordé. Y bueno, viene Gladys González, viene Juan Malebrán, Juan José Podestá, Juan Carreño. Ellos tienen ahorita una gira de muy breve, de dos semanas en todo el país. Vienen a Ciudad de México, a Tijuana, en el Festival Caracol Tijuana. Luego ya vienen con nosotros la próxima semana. Cada uno de ellos tiene proyectos independientes, tanto editoriales como artísticos. La idea es poder compartir o conocer sus proyectos. Viene también Romina Cazón, ella es de Argentina, ahorita está asentada en el país. Viene Ángel Ortuño, Luis Eduardo García, que también tiene un proyecto muy interesante y, por supuesto, trabajos independientes muy, muy buenos. Ismael Velázquez Juárez, él es poeta visual, textual también. Viene a dar un taller dedicado al collage, con visos hacia la poesía visual. Y de la ciudad participan Pedro Mena Bermúdez, Careve Gasca, Paola Márez y Eva Karen, y Eduardo Padilla. ¿Consiste básicamente en lecturas, hay talleres? ¿Cómo es la interactuación entre el enriquecimiento, moto, cómo se va a dar? Bueno, son tres días de encuentro, que es jueves 29 de septiembre, viernes 30, y sábado 1 de octubre. Tenemos tres actividades básicas, que es en las mañanas vamos a dar talleres, con Gladys González, con Ismael Velázquez. Vamos a hacer cuatro presentaciones editoriales, por ahí en un día nos vamos a dar dos. Y en las noches vamos a tener lecturas de poesía en cafés y bares del centro. Tenemos la página de encuentro de Poetas México Chile, donde pueden checar toda la información. Vamos a estar ya compartiendo el programa. ¿Página de Facebook? Sí, es en la que nos estamos aventando toda la información ahorita. Tenemos tres actividades, entonces ahí ya podemos generar toda la convivencia, los vínculos necesarios, porque casi todos los poetas que vienen, que van a participar, cuentan con proyectos independientes. Entonces me parece que es una muy buena oportunidad para que entre ellos realicen vínculos o generen nuevos proyectos. Como que el público asistente o las personas que decidan acercarse, pues también puedan a su vez generar o aprender. ¿La sede será itinerante? ¿Los bares del centro? ¿Los cafés? Sí, es totalmente itinerante el encuentro. Los talleres van a ser en el Museo de las Cientades Leonesas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Buen marco. Las presentaciones van a ser en la Casa de Música Luis Long y en la Casa de la Cultura el sábado. Y las lecturas van a ser asimismo en Zafronia Café, que es donde tenemos ya todo el año realizando lecturas todos los jueves. También por si les interesa asistir, está la invitación. Todos los jueves en Zafronia Café. Ahí vamos a arrancar. Tenemos en el segundo piso, es otro café cerca de ahí en el centro, en Rey Compadre. Y en Café Coa, que es un café muy bonito que está frente al expiatorio. Hemos tratado de hacerlo lo más itinerante posible. Con la colaboración de propietarios y... Sí, sí, todo el mundo. Y el ICL también. Y el ICL con el programa FENAL Permanente. También nos están apoyando bastante. Y en realidad todos los colaboradores, todos los patrocinadores han aceptado de buena gana, se han interesado bastante en el proyecto y hemos recibido muy buena respuesta, tanto de ellos y hacia afuera del encuentro, pues, del público al que hemos podido llegar. Con todo mucho interés. Imagínate que no hay costo en acceder a los diferentes eventos, pero habrá que consumir. Pues sí, sí, sí. Bueno, no creo que nadie le moleste tomar un cervecito, un cafecito. Claro, tomar un café o una cerveza. Muy bien. Entonces, para no entrar en detalles, en la página de Facebook, y ahorita me repites el nombre, a ver si la podemos ver también, estará todo el detalle de la información. Pero 29, 30 y 1 de septiembre. Y 1 de octubre. El centro de la ciudad de León se llena de poesía. De poesía y de poetas. Este encuentro de México y Chile, de escritores de ambos países. Muy bien, ¿algo que se nos pase, Pilar? Pues nada. Todo ya está dicho. Le dan poesía. Bueno, no creo que no encontramos la página, pero bueno. Ese encuentro de poetas México-Chile, a ver. Envitadísimos, si algún poeta chileno se queda algunos días, a que te lo traigas y platicamos aquí. Bueno, perfecto, sí, estaría muy bien. Yo creo que sí va a haber posibilidad y ahí la checamos esta semana que viene. Perfecto. Muchas gracias. Él es José Pilar Muñoz Ledo, poeta, escritor, editor y otras cosas siempre ligadas a la cultura. Vamos a una pausa. Gracias.